Tras la iniciativa del sistema DIF estatal por realizar un cobro voluntario durante los conciertos que se llevaron a cabo durante la realización de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2017 y que fueron denominados conciertos con causa con el objetivo de recaudar fondos que ayudarían económicamente a diversas instituciones, la Coordinación Estatal de Bibliotecas del Estado fue una de las instituciones beneficiadas y que por cierto no tuvieron los resultados esperados. Bueno, fue un proyecto de muy buena fe, de muy buena fe porque aunque hubo voces que pedían que se instalaran roquetas o algunos mecanismos de control, de que a fuerza cada asistente a los conciertos pagara, se prefirió este primer año dejarlo al albedrío de la gente y no nos fue muy bien en cuanto a la respuesta de la gente porque se nos otorgó el concierto de María José que fue el 8 de septiembre que es el día de la fundación de Zacatecas, es el día de Nuestra Señora de los Zacatecas y de las tengo entendido que fueron 13 mil personas las que entraron al concierto solo obtuvimos 3 mil pesos, 3 mil 200 y uno de los conciertos más poblados fue el de Pepe Aguilar que también nos concedieron a la Coordinación Estatal de Bibliotecas y allí fue alrededor de 18 mil, 19 mil pesos. Sin embargo, el primer concierto que se suponía que era para equipar la sala Braille con computadoras e Fresnillo no nos permitió, con 3 mil pesos no se puede comprar una computadora y los 19 mil pesos de Pepe Aguilar sí nos ayudaron a que con los 22 mil recaudados pudiéramos en una primera etapa comprar dos computadoras especiales para la sala Braille de Zacatecas. Asimismo, Simitro Quesada dio cuenta de las gestiones que se encuentra realizando con la diputada federal Claudia Anaya en beneficio de dichos espacios. Fresnillo todavía está en un proceso de depuración, hay algunos ajustes que realizar y estamos en pláticas con la diputada federal Claudia Anaya para que con ayuda del fondo minero podamos establecer un centro tiflo tecnológico, es decir, una sala Braille con tecnología y que sea un centro estatal y que tenga su cabecera en Fresnillo. Así es que en próximos días los estaremos invitando a la puesta en marcha de estas dos computadoras nuevas que se lograron no gracias al gobierno sino a la gente que asistió a estos conciertos con causa que promovió el DIF estatal. En cuanto al tema de algunas reparaciones que se estarían realizando por parte de la Secretaría de Infraestructura en el edificio que alberga la Biblioteca Central Mauricio Magdaleno, no se ha tenido la respuesta adecuada por lo que dijo el coordinador. Tratarán de hacer adecuaciones con el presupuesto asignado para este año que asciende a un millón de pesos. Gran parte del poder está en el poder adquisitivo. La verdad hemos llamado una y otra y otra vez a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y no hemos tenido mayor respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es que con este presupuesto mejorado nosotros vamos a encargarnos de las reparaciones del tercer piso, de instalar las conexiones eléctricas en el cuarto piso para subir las computadoras allá y hacerlo pues por nuestra cuenta. Si tenemos que reubicar esta ludoteca y biblioteca, si tenemos que cambiar esta hemeroteca, no es posible que continúe allá arriba y entonces sí vamos a tener que cerrar la biblioteca, hacer estas adecuaciones y movernos por nuestra cuenta con este presupuesto que nos da un poco más de libertad. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.